La rebeldía que tuvimos, primero que nada para golpear primero, para hacer el gol rápido y después, bueno, sabíamos que ellos juegan muy bien al fútbol, que se iban a venir arriba. Por suerte pudimos cerrarlo bien, cuando ellos lograron el empate, pudimos cerrarlo bien después y bueno, ahí pasamos a la final. ¿Y en el partido que imaginaron? Sí, quizá, nosotros sabíamos que teníamos que intentar hacer un gol de todas formas para lograr ponernos 2-0 en el global. Lo encontramos rápido por suerte y después, bueno, tuvimos que pararnos, retrasar un poquito más el equipo para aguantar. Tus compañeros hablan de determinación, ¿tuvo determinación esta alianza a Lima? Perdón. ¿Tuvo determinación esta alianza a Lima? Sí, tuvo mucha determinación, también rebeldía. Fíjate que nosotros tenemos un grupo bastante grande y el entrenador ha hecho varios cambios en estos últimos partidos y todos los que entran juegan bien, lo hacen de buena forma, hay muy buen grupo. Es un grupo sano, con mucha competencia interna, por eso logramos hacer. ¿De qué se habló en el vestuario? No, no, contento por haber pasado a la final y más nada. Un paso más, un paso más. Sí, un paso más, un paso más. Bueno, nosotros estamos un poco, un poco no, bastante tristes con lo que pasó con Juan Pablo. Queremos, la verdad, ponernos a disposición de Binacional, tanto de él como de la familia. Nosotros lo sentimos mucho, bueno, hay jugadores que jugaron con él. No sé si es el momento para jugar finales, sinceramente, lo humano ante todo. Así que, bueno, nos pondremos a disposición y veremos qué pasa. Gracias.